hola cómo están muy buenas noches les voy saludando desde aquí de pereira como han estado me encantaría ir leyendo dónde se conectan cómo están en el día de hoy les cuento para quienes no me conocen mi nombre es natalia echeverria no soy facilitadora de procesos del ser y como pueden ver estoy en un lugar que para mí es maravilloso es mi cocina en mi casa y esto con que tiene que ver con un tema muy interesante el día de hoy quiero compartir con ustedes y quiero que empiecen a integrar en su vida todo esto de cocinando y sanando tu ser entonces les voy a dejar con una información supremamente importante de la transmisión que sigue inmediatamente después de ésta para que sigan conectados con fundación mi colmena no 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 Hola nuevamente, entonces me encantaría ir saludándolos otra vez, me cuentan dónde se conectan, de dónde me ven, cómo está su día, como les decía hace un rato, y vamos esperando un momentico a que se vayan conectando, se vayan sumando muchas más personas y vayan conociendo todo esto que tiene que ver con todo el tema del ser, pero también con la cocina. Así como pueden ver, tengo aquí algunos productos de mi cocina que utilizo a diario y que me encantaría compartir con ustedes qué tiene que ver esto y por qué estoy compartiendo en la noche de hoy esta información con ustedes. ¿A qué hace referencia esto de facilitadora de procesos del ser? Esta es la denominación con la que me pueden encontrar en mis redes sociales, al igual que con el arroba Natalia de H oficial, en donde pueden conocer que soy una apasionada por el autoconocimiento. Ese autoconocimiento que es parte importante de nuestra transformación y de todo lo que hay en nuestro interior y que realmente nos muestra algo importante para habitar y transformarnos diariamente. Entonces me dedico a esto, a acompañar procesos en donde acompaño personas que quieren transformar su vida, que quieren empoderarse de su realidad y que quieren sacar su mejor versión. No porque haya algo malo en estas personas, sino porque realmente sienten que su potencial no ha salido completamente. Entonces a raíz de esto es que en la noche de hoy quiero contarles un poco de qué es esta mezcla de cocina y ser, de qué tiene que ver con esta mezcla que algunos pensarán que no tiene nada que ver y que realmente desde mi experiencia y desde lo que he podido realizar en algunos talleres que he realizado y también en espacios de sesiones personales, me ha dado cuenta del poder tan maravilloso y transformador que tiene todo este tema de la cocina y el tema del ser. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Empecemos por un tema muy básico que son el tema de las creencias y de todo lo que hace en nuestra vida las creencias. Las creencias aparecen en todo. Aparecen a cada instante en todo lo que va pasando en nuestra vida y de esta forma nos permitimos dar cuenta que detrás de una creencia siempre va a existir una emoción. Una emoción que realmente me está llegando es a mostrar algo importante de mi interior. Aquí es donde aparece el tema que les decía del autoconocimiento. Cómo a raíz de todo lo que puede pasar afuera mío o a mi alrededor realmente tiene una transformación mía, tiene una proyección mía y allí es donde podemos entender que cada cosa me enseña algo de mí. Y esto entonces tiene que ver mucho con esto que les traigo el día de hoy. Y con la forma en que realmente las creencias entran a ser una cortapisa, una piedra en el zapato en muchas oportunidades porque nos muestra cómo no avanzar a determinados temas. Esto es supremamente importante porque nos damos cuenta entonces del poder que tiene entender que una creencia muchas veces lo único que hace es quedarse anclada a mi realidad no me permite experimentar mucho más, conectarme plenamente con la vida y sobre todo entender el poder que tengo en mi interior. Entonces cuando les hablo de esto creo que muy probablemente han escuchado creencias como la cocina es para las mujeres o los hombres no cocinan o los niños no pueden entrar a la cocina o como estas muchas otras, incluso unas un poco más fuertes en donde también hablamos que la cocina es una forma de manipular o de tener a una persona anclada en un hogar. Hay muchas personas que incluso terminan odiando el tema de la cocina porque lo ven como una carga en donde tienen que hacer cosas por otros más no lo disfrutan y de allá aparecen muchas creencias que realmente nos van mostrando todo lo que tiene que ver con ese habitar constante y que no nos permitimos experimentar porque estas creencias no nos dan esa posibilidad por decirlo de alguna forma. Entonces cuando hablo de esto hago referencia especialmente a un ejemplo que quiero traerles y es cuando estás en la cocina y sientes que estás en la obligación de entregar algo a otra persona y no estás disfrutando realmente lo que estás viviendo en ese momento. Entonces allí es donde empezamos a identificar que aparecen creencias marcadas a raíz de lo que estoy experimentando en mi día a día. De esta forma me estoy limitando porque no me doy la oportunidad de habitar lo que significa estar realmente en la cocina. Y aquí quiero que empecemos a hablar de lo que significa la cocina. Si alguno quiere irnos compartiendo el concepto que tiene de la cocina de su casa, me encantaría irnos leyendo para compartir con los demás. ¿Por qué se los digo? Porque como les contaba al principio, para mí, para Natalia, esta mujer que ven en sus pantallas, este lugar es uno de los más maravillosos que hay en mi casa. ¿Por qué? Porque aquí me permito jugar, crear y sobre todo experimentar de una forma maravillosa. maravillosa. Es un espacio en donde realmente siento que me conecto conmigo misma. Y realmente hace muchos años ni siquiera imaginaba estar en la cocina porque no era lo que realmente me movía. Pero empecé a entender que parte de lo que hace, parte de mi cuerpo, tiene que ver con estos alimentos que ingerimos a diario. Bien, entonces, cuando empezamos a ser conscientes de una forma mucho más latente de esto, nos damos cuenta que realmente nuestro cuerpo es un templo. Y por ser un templo, por ser ese lugar importante y sagrado que tenemos, hay que saber de dónde vienen nuestros alimentos. Ese es el primer elemento. Y fuera de eso, hay que entender que la comida, como se ha convertido desde hace muchos años ya, se ha convertido en un juego en donde es a la carrera. Cuando me refiero en este momento a juego es todo rápido, a tratar de que las cosas salgan rápido, lo que tenga menos preparación, lo que tenga menos dedicación. Y de esta forma nos damos cuenta que vamos haciendo a un lado este ritual real de poder convertir nuestra comida en un momento especial en el día. Incluso esto pasa muchas veces cuando se está en un trabajo y no nos permitimos, así sea, parar por un instante para disfrutar de lo que es un alimento. Aquí nos está compartiendo Liliana Henao. Para mí la cocina es nuestra farmacia para conservar una buena salud. Muchísimas gracias Liliana, tienes toda la razón. Realmente cuando hablas de farmacia quiero entenderlo como esa parte de conexión con la naturaleza en donde podemos recibir estos alimentos que nos entrega la naturaleza misma y que es esa conexión pura, y por eso les decía hace un rato, como ese ritual poderoso en donde disfrutamos de ese momento y de esa conexión. Lo que pasa es que cuando vemos esta parte creemos que solamente demanda tiempo, que la cocina es para unos pocos que han aprendido y que adicional a esto, quien no lo ha experimentado pues ni se atreve a hacerlo. Con esto que les cuento vuelve lo mismo del tema de las creencias. Miren cómo vuelven a aparecer tal vez creencias a raíz de. Entonces lo importante aquí es que sigamos entendiendo todo lo que empieza a aparecer de un solo lugar de tu casa, que todos podemos estar disfrutando de una cocina grande, pequeña, del tamaño que sea, pero siempre va a haber un espacio en donde estamos elaborando esos alimentos para consumir. Aquí también nos dice Andrés, es un buen espacio para compartir completamente. Andrés, definitivamente es un espacio que une y que nos invita a compartir no solamente con esas personas que están en nuestro hogar o a quienes invitamos, sino también es, creería yo que es una forma también de decir, es una forma de compartir con nosotros mismos. Y a eso quiero hacer referencia también el día de hoy respecto a que muchas veces se cocina solamente por los demás, no por nosotros mismos. Y aquí es muy importante empezar a entender esa conexión a través de ese autoconocimiento, en donde a través de la cocina puedo empezar a entender lo poderoso que es ese mundo interior que puedo expresar en ese momento. Entonces, no significa que para que puedas cocinar tienes que tener muchísimos conocimientos, tienes que leer muchísimo, tienes que meterte a todos los videos de las personas más experimentadas al respecto, sino que realmente yo quiero hacerte la invitación el día de hoy a que te permitas experimentar, disfrutar y sobre todo hacer algo completamente diferente. Algo que tal vez desde esas mismas creencias no te has permitido abordar porque realmente consideras que no es la forma, que no debería funcionar de esa manera y que esto está hecho para otras personas. Aquí es donde podemos empezar a identificar lo que las creencias me están mostrando y lo que realmente en mi interior aparece cuando empiezo a pensar en el solo hecho de realizar una preparación. Aquí aparecen muchísimos elementos como, por ejemplo, el tema del control, de que todo quede exactamente igual como dice una receta, por ejemplo, el tema también del perfeccionismo, el tema muchas, muchas otras aristas que hacen parte de eso que te saca de tu centro y que hace que no te permitas conectar con este momento presente. Porque cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender que estás en desconexión completamente porque estás alejado de lo que estás experimentando. Esta palabra la he repetido y repetido constantemente porque es importante entender lo que realmente es experimentar en lo que estamos realizando. En ese momento preciso y perfecto que hace parte de nuestro ahora. Cuando entendemos esto nos damos cuenta que podemos empezar a hacer variaciones en nuestra cocina y empezar a identificar nuevos sabores como parte de ese experimentar. Esto es una invitación a que conviertan tal vez en un juego de vida cada plato que puedan llevar a sus mesas a compartir con su familia. Así como nos lo está diciendo Matías Agudelo es el mejor encuentro en familia completamente y también Liliana nos vuelve y nos cuenta que es para ella la cocina integra, la familia va para partir la nutrición y el compartir completamente. Recordemos que esos elementos que podemos incluir en nuestra alimentación hacen parte, como les decía hace un rato, de esa conexión real que tenemos con la vida misma, con la naturaleza, con esos frutos que podemos recoger gracias a lo que la Tierra nos da. Pero por esa desconexión que tenemos y por ese miedo tal vez a experimentar es cuando no nos damos esa oportunidad de probar nuevos sabores, de entrar a conocer de una forma más maravillosa lo que son nuevos sabores, nuevos elementos, texturas, porque también funciona. De esta forma es como les hablo, cómo podemos hacer para integrar de una forma maravillosa todo lo que tiene que ver con esa gratitud de conexión con la Tierra por todo lo que nos regala. Y de esa misma forma yo llamo este tema de la gratitud como un gana-gana cuando puedo desde la gratitud recibir lo que la Tierra me da, pero también hacer preparaciones que me engrandezcan lo que, ese ritual que voy a experimentar ya sea de forma individual o con otras personas. Pasa mucho también que a las personas les incomoda cocinar para ellas solas. Entonces hay personas que dicen, no, pero es que para mí solo es muy incómodo cocinar, es difícil hacer preparaciones para mí porque terminan siendo cantidades grandes. Y aquí quiero hacerles una invitación especial, si en algún momento lo han pensado, a que tal vez miren si esto también está siendo una creencia que no les permite experimentar algo diferente. Cuando nos damos esa oportunidad de conectar con cada preparación y con cada alimento que estoy preparando, incluso transformando, puedo entender que es un momento infinito de amor propio en donde puedo disfrutar realmente de ese momento. Así sea para mí solo, ¿qué más regalo que tú mismo poder compartir contigo esa alimentación diferente en la que has experimentado de una forma plena para realizarla? De esta forma es que, así como Fundación Mi Colmena nos dice, para crear y descansar de todo. Cuando estamos permitiéndonos innovar en algo, permitimos que nuestra creatividad se aflore y de esta forma nos conectamos plenamente a sacar una parte de nosotros completamente distinta, que tal vez por miedo, por esas mismas creencias, por seguir estrictamente los protocolos, es donde no nos permitimos disfrutar y conectar incluso con ese niño interior que tenemos, que se permite jugar, disfrutar y conectar con ese momento presente. Aquí nos dice Freddy Alexander que la cocina ha sido en mi vida una terapia de relajación frente al estrés de los días laborales y para trabajar algo que siempre me costó mucho mejorar como persona y es la paciencia. Freddy, me encanta que nos compartas esto porque sí, a esto voy de por qué la cocina termina teniendo un componente importante de sanación. Hace un rato les decía que a través de la cocina puede aparecer este elemento tan importante del autoconocimiento, del cual soy una completa apasionada, en donde podemos darnos cuenta del infinito poder que tiene esa transformación de vida gracias a conocernos. Y de esta forma, así como Freddy nos lo comparte, cuando empezamos a identificar en nuestra vida comportamientos y patrones que nos sacan de nuestra tranquilidad, de nuestra plenitud y ese balance, podemos empezar a identificar lo poderoso que tiene, mezclarlo en actividades cotidianas. Así como esta. Entonces, ustedes me pueden decir, pero ¿qué son todos esos elementos que usted tiene ahí? Y eso es lo que quería mostrarles por qué. Porque como pueden ver, aquí hay muchísimos colores. Este es el primer elemento poderoso de la cocina. Ver cuántos colores podemos mezclar que terminan siendo una mezcla de sabores en donde termina siendo una explosión de texturas. Y incluso puede pasar también. Es una forma de evocar y de recordar momentos maravillosos. De esta forma, como Freddy nos dice, pudo mejorar para él, mejorar como persona y la paciencia. Eso de mejorar en su paciencia es algo supremamente importante porque esto nos muestra lo que él nos comparte el día de hoy. Gracias a lo que la cocina le mostró, logró entender cómo la paciencia podría integrarla en su vida y poderla transformar. De esta misma forma, es que hoy quiero que empecemos a ver lo poderoso que tiene cocinar, cocinar sin afán, cocinar como un ritual y cocinar sobre todo entendiendo que cada uno de estos elementos desde una simbología poderosa pueden terminar siendo esa construcción de vida en donde entendemos de una forma maravillosa, se los repito nuevamente, en que cada una de estas cosas, de estos elementos, puede terminar siendo una de esas personas que ha marcado tu vida. Y me van a decir, ¿cómo así? Sí. Cuando hablamos de cocinar, tenemos que mezclar ingredientes. Por más básica que sea la receta, debes por lo menos mezclar dos ingredientes. Y de esta forma te das cuenta que estás transformando un producto inicial en un producto que al final va a terminar siendo algo diferente, que tiene su esencia inicial, pero que también está transformándose de una forma. De esta forma es que quiero que empecemos a identificar cómo gracias a la cocina podemos integrar la vida misma. Cómo desde ese experimentar la vida, cómo desde ese permitirnos conectarnos con cada cosa, es que puedo sanarme, puedo empezar a entender que no es lo mismo que tú tengas solamente un tomate o que transformes este tomate. Lo mismo ha sucedido cuando has tenido una relación. Aquí aparece mucho el tema de los duelos, de las pérdidas, de las separaciones incluso. Han tenido que pasar muchas cosas en tu vida para llegar a ese punto en donde terminas separando o perdiendo a esa persona que amabas profundamente. De la misma forma, se los traigo en esa simbología de cómo para poder llegar a un punto final tuvo que haber una transformación. Tuvo que haber pasado un proceso de crecimiento al igual que un proceso de transformación. Esto es supremamente importante que lo miremos abriendo mucho nuestra mente y permitiéndonos experimentar y ver en nosotros mismos lo que nos genera pensar en esa transformación. Esta es una de las creencias más grandes y limitantes que hay y es salirnos de esas estructuras básicas en donde no nos permitimos ver más allá, conectarnos de una forma diferente y entender lo poderoso que puede tener toda esta conexión. Cuando tú empiezas a entender que un plato lo puedes preparar, lo puedes mezclar, es importante ver todo lo que se va enriqueciendo en él para tener ese producto final. De la misma forma, pasa cuando tienes una relación, cuando estás con una persona o incluso cuando estás cerrando un ciclo en tu lugar de trabajo y has pasado por muchas circunstancias que llevaron a ser esos ingredientes de vida que te convirtieron en ese momento, en esa persona que eras. De esta forma, puedes experimentar todas las emociones que esto te genera. Esto es supremamente importante porque te va mostrando cada una de estas cosas, te va mostrando una parte poderosa de ti. Esto es supremamente importante y me encantaría que me vayan escribiendo cómo ven esto, cómo les parece esto, cómo lo ven para integrar en sus vidas. Porque, como les decía hace un rato, es supremamente importante que entendamos que no solamente, y se los voy a repetir, durante toda esta transmisión, la cocina es para ellos que ya la han practicado por mucho tiempo o para aquellos que les gusta. Realmente, cuando entendemos que puede ser un lugar de transformación, de conocimiento y de permitirnos estar en momento presente, es cuando vemos el poder tan infinito que tenemos en nuestro hogar. Incluso, no tienen que ser los ingredientes más elaborados, pueden ser ingredientes que tengas en tu nevera, así sean dos, tres, puedes empezar a abrir esa mentalidad y tal vez jugar. Lo importante es entender que ese jugar es una forma de conectarte de la misma forma que a veces olvidamos hacerlo con la vida. Se nos olvida disfrutar a plenitud de la vida porque estamos dentro de muchísimas estructuras que nos atan, que no nos permiten ver de una forma distinta y sobre todo abrirnos a una forma diferente de entender lo que la vida misma me trae. De esta forma, entonces, quiero que empecemos a ver más allá de todo lo que puedes hacer dentro de unos platos en tu cocina, trayéndolos a tu mesa y todo ese ritual de sanación que puede haber alrededor de esto. Esto sucede cuando empezamos solamente desde ese experimentar que les he repetido tanto a entender lo poderoso que tiene ese conocer cada uno de estos ingredientes. De la misma manera que sucede cuando tú te permites conocer y conectar con ese lugar de trabajo donde estás, con esas personas que llegan a tu vida para enseñarte algo, con ese jefe que has tenido, con esa pareja con la que ya no quieres seguir en una relación, con esos hijos que te están mostrando un espejo tan fuerte tuyo y que no sabes qué hacer. Allí es donde empezamos a entender que cada cosa empieza a traer una información diferente. De la misma manera, como les decía hace un rato, que pueden ser todos estos ingredientes completamente diferentes, algunos tal vez similares, pero tienen un toque que los hace únicos, que los hace imposibles de transformar y que sin ellos no podría ser de la misma manera. Esto sucede cuando entendemos lo poderoso que tiene cada persona en tu vida, cada circunstancia, cada situación, te abre la oportunidad de conocerte, de entender en qué estás vibrando en tu interior para que realmente sea una proyección externa. Recordemos que cuando yo les hablo de este tema de proyección externa, hago referencia a lo poderoso que tiene entender que todo lo que afuera me está hablando de alguna manera tiene una información importante de mí mismo y así puedo entender también que esta mezcla en donde me permito experimentar, jugar y entender que puedo transformar ingredientes primarios en algo final es cuando también entiendo y me doy cuenta del poder tan inagotable que existe en cada relación que tengo con cualquier persona. recordemos que desde mi óptica y desde mi punto de vista las personas no son tóxicas ni son nocivas porque realmente llegan a ser maestros de transformación. Cada vez que le damos la espalda a una circunstancia o a una situación finalmente terminará apareciendo una completamente idéntica en una cara diferente o en una situación diferente pero en el fondo será la misma emoción. No sé si tal vez identifiquen con esto porque aquí es cuando entendemos que realmente en muchas circunstancias nos negamos a vivir de una forma plena por ese miedo de esas creencias que nos atan a conectarnos con lo poderoso que tiene la vida misma. Por eso hoy es que estoy desde mi cocina para mostrarles cómo cualquier persona puede conectarse con esa transformación desde que así quiera que suceda desde esa realidad que les permite entender que cualquier elemento que realicen puede ser todo un ritual de gratitud de amor de transformación en donde incluso puede estarte trayendo una emoción a la que estás tal vez dándole la espalda a la que tal vez no quieres conectarte ni ver profundamente porque muy probablemente va a ser una emoción que no sea buena para ti o más bien no sea agradable para ti la invitación es que independientemente del tipo de emoción que sea te permites experimentarla y más estando en la tranquilidad de tu hogar recordarte igual forma que si en este momento me escuchas y piensas que es difícil pensar en tranquilidad en tu hogar la invitación más grande es a que rompas esa creencia de tener que estar en ese lugar y te des cuenta que la transformación puede empezar desde que quieras que esto suceda de lo contrario nunca va a haber una transformación nunca vas a poder transformar algo que en principio está de X forma si no te atreves si no te das esa oportunidad a tirarte al vacío como pasa de la misma manera cuando nos permitimos coger en la cocina cosas que sean diferentes que tal vez creas que en principio no pueden mezclarse pero te darás cuenta que muchas de las grandes recetas y de las grandes preparaciones que han traído por muchísimas personas han sido esa mezcla de algo que alguien llamaría loco pero que les permitió abrir esa posibilidad y esa oportunidad de experimentarlo de conectarse con esa realidad y sobre todo dejar el miedo porque sus creencias no fueran más poderosas que ellos mismos esto es supremamente importante porque nos damos cuenta que realmente la transformación está a la vuelta de cualquier lugar esto es supremamente importante podemos sanarnos a través de cada circunstancia que experimentemos y sobre todo a través de la cocina porque en la cocina podemos hacer esas preparaciones y esas mezclas que hagan parte de mí mismo que me permitan entender cómo cada cosa lleva un proceso para llegar a un resultado final sin tener que presionar sin tener que estar controlando absolutamente todo sino entendiendo que cada cosa es perfecta y que sobre todo me va a mostrar algo diferente hoy puedo probar algo que tal vez sea distinto a lo que prepare el día siguiente y tenga exactamente los mismos ingredientes allí es donde nos damos cuenta que podemos volver el tema de cocinar un hobby donde lo implementemos a nuestra vida sin ese afán sin esa carrera sin entender que tiene que hacerse todo ya y de la forma que sea o comprar cualquier cosa es importante volver a nuestras raíces y conectarnos realmente con productos naturales con productos que sean parte de nosotros mismos porque sean ya de nuestro antojo de nuestro gusto o sobre todo porque nos permitamos explorar nuevos sabores esto hace parte también de permitir conectarnos con cosas distintas rompiendo esas creencias que tal vez nos muestran lo cuadriculados que somos en muchos aspectos de nuestra vida esto es supremamente importante porque realmente nos muestra el poder que tenemos a través de un lugar que todos tenemos como les decía hace un rato pero que tal vez nos puede mostrar esa transformación me encantaría si me quieren compartir algo aquí los voy a estar leyendo para que me regalen sus comentarios respecto a esto como lo ven como les parece como creen que puede esto transformar realmente su vida o si lo ven que no tiene ningún sentido para que también empecemos abrir un poco más este tema para que día a día lo puedan transformar incluir y sobre todo hacer parte de ese ritual de vida de ese ritual de amor propio en donde gracias a cada circunstancia puedo conectarme y entender el poder que tiene adicional a esto quiero hablarles de algo que también me encanta y es conocer todo lo que hay detrás de cada uno de estos elementos la historia lo que generan en mi vida tal vez incluso pueden aparecer muchísimos recuerdos esto también puede pasar puede traernos y evocar circunstancias del pasado en donde tal vez nos acordemos de una mesa con toda nuestra familia de esas personas que ya no están y que eran importantes para nosotros si esto sucede los invito a que experimenten esas emociones que están llegando porque muy probablemente hay una emoción que no has gestionado no has sentido porque tal vez no te atreves a hacerlo y allí es donde te puedes dar cuenta del poder que trae esa preparación para experimentar esa emoción que está tan arraigada a ti y que te trae esa sanación para permitirla experimentar aquí nos comparte Antonella si yo no sé cocinar cómo puedo hacer para sanar a través de la cocina Antonella muchísimas gracias mira recuerda lo que les decía hace un rato más allá de cocinar un plato súper elaborado la invitación es a que te permitas hacer pequeños cambios en cosas que ya haces habitualmente por ejemplo aquí también nos escribes que preparas sándwich y comida rápida por ejemplo si en esa comida rápida empiezas a cambiar algunos de los sabores que ya tienes integrados cómo puedes entender esto a tu vida personal de transformación de tu ser en la medida en que puedas darte cuenta cómo cada uno de sus ingredientes hacen parte de tu vida cuando yo les hago la invitación la hago en el sentido de entender que si cada uno de esos ingredientes que tú estás mezclando para tener ese producto final los llevas desde ese simbolismo a entender cada persona que ha estado en tu vida ese duelo que tal vez puedes estar atravesando o esa difícil decisión que no has querido abordar porque tal vez existe una creencia que lata es cuando vas a darte cuenta que muy probablemente no te atreves a experimentar algo diferente porque quieres quedarte en ese lugar conocido en esa zona de confort en donde tal vez haces solo las mismas preparaciones pero la invitación podría ser a que incluyas en esas comidas que realizas en estos sándwich por ejemplo cambies un ingrediente por un día busca ese ingrediente que no te gusta que no hace parte de ti de tu de tu placer en el paladar y le des la oportunidad así como tal vez le has dado la espalda a una persona en tu vida y esa persona tal vez te estaba dando un mensaje poderoso Antonella tal vez en algún punto de la historia esa pequeña transformación pueda mostrarte de la misma manera como le damos la espalda a circunstancias y a personas que llegan a mostrarnos una transformación sería maravilloso si te llama la atención me escribes para que hablemos un poco más de esto y de cómo esas comidas rápidas que nos cuentas pueden estar siendo tan importantes en tu vida que tengan incluso en el fondo un contenido mucho más grande ¿a qué me refiero con un contenido? a una información tan importante que se ha convertido en una creencia en tu vida que tal vez hace que no permitas experimentar algo adicional nos dice también Liliana la alimentación es el fundamento de la salud debemos dedicarle tiempo para lograr nuevos platos que nos lleven a darle una buena nutrición a toda la familia completamente esto es muy cierto y de allí es donde comparto con ustedes reconocer un poco la historia y de dónde vienen apoyar incluso a estos agricultores y estas personas que han decidido enfocar sus esfuerzos y su vida en esos alimentos que terminan estando en nuestra mesa en esos alimentos que hacen parte de ese pequeño regalo en nuestro plato para incluir en nuestra vida cuando empezamos a entender que podemos dedicar un poco más de tiempo para disfrutar en la cocina podemos darnos cuenta de que hay quienes han dedicado bastante tiempo para poder traer cualquiera de estos productos a nuestra mesa permitirnos saber más allá de lo que solamente es una pieza de estas y entender que detrás de cada uno de ellos hay una historia hay completamente un mundo y muchas veces por ese afán de preparación se nos olvida esto de la misma forma que se nos olvida muchas veces que estamos en un recorre de vida en donde no nos permitimos experimentar plenamente lo que es disfrutar de nuestra realidad lo que es estar en este momento presente lo que es entender que este es el único momento que nos permite una real transformación porque nos da esa oportunidad de conocernos aquí también nos dice Andrés Agudelo seguir viendo estos contenidos porque nos vamos a porque nos acostumbramos a papas arroz y carne sin darnos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo que bueno Andrés que no lo digas porque yo les confieso que hace un tiempo mis recetas estaban siempre bajo la misma óptica bajo así como nos lo comparte Andrés desde esa línea en donde era siempre lo mismo porque así había aprendido que tal vez debía ser y un día a raíz de muchas cosas tomé la decisión de empezar a mezclar conocer ensayo y error y empezar a descubrir todo el poder que había detrás de estos sabores de estos sabores que campesinos de mi región aquí en Pereira si yo me encuentro me regalan en mi mesa y digo me regalan porque así sea yo quien los compre ellos hacen un regalo a mi vida porque han dedicado su esfuerzo para que esto pueda llegar a nuestra mesa de esta misma forma fue que empecé a permitirme experimentar lo que tenía hacer mezclas cambiar sabores y en esa búsqueda sin darme cuenta fue que entendí que muchos de esos momentos me permitieron conectar con emociones que tenía muy guardadas en mi interior y que no me había permitido experimentar por ese mismo miedo por ese miedo tal vez al rechazo cuando podía entregarle ese alimento preparado a mi esposo y que va a pensar y si le va a gustar porque muchas veces quienes han cocinado pueden pensar esto aquí aparecen estas creencias de validación estas creencias en donde podemos entender que hay una emoción detrás por ese miedo a experimentar algo allí es donde nos damos cuenta que a raíz de poder darle sabor incluso con especias con sabores diferentes permitirnos probar si no nos gusta cambiarlo un poco y volverlo como una fábrica de sabores es cuando entendemos la magia que tiene para un niño cuando empieza a jugar esto se nos olvida mucho cuando crecemos se nos olvida lo poderoso que es ese niño o esa niña que tenemos en nosotros ese ser maravilloso que nos ha acompañado y que muchas veces le damos la espalda porque no nos permitimos entender ni conectarnos con eso que nos muestra la invitación más importante que quiero hacerles el día de hoy es a que entendamos que cada alimento que prepares con la proteína que quieras ya sea que te gusten solo los vegetales que te guste la carne que te guste lo que te guste es que te permitas disfrutar de lo que a raíz de esta preparación empieza a aparecer en ti esas emociones que tal vez pueden llegar de frustración al no llegar el plato a lo que quieres para ti si te permites adentrarte en esa emoción vas a tener un momento de transformación en donde te estás conociendo un poco tú mismo en donde estás sintiendo esa emoción que tal vez en otros espacios de tu vida han aparecido en ese ambiente laboral en esa relación con tu pareja con alguna persona que ha sido importante para tu vida y a la que decidiste darle la espalda como les decía hace un rato todo termina trayendo este contenido importante de sanación porque puedo a través de una práctica tan antigua permitirme transformarme conocerme disfrutar ensayar permitirme equivocar cuando les digo esto es porque en el momento en que tú te permitas sacarle el mayor provecho a eso que realizas es cuando entenderás lo poderoso que es esa conexión con todo eso que nos hace supremamente despiertos y conectados con el momento presente esto es supremamente importante y sobre todo es muy importante cuando nos permitimos agradecer como les decía hace un rato a la vida misma por todo esto que nos regala por todo esto que hace parte de eso que soy yo de eso que me permito y me atrevo a romper en mis creencias esas creencias que tal vez de hombres has tenido que la cocina no es para ti o de mujer que si estás en una cocina es porque tu esposo está haciendo de tu vida lo que él desea porque allí es donde aparecen creencias marcadas que no nos permiten simplemente disfrutar lo más importante y el propósito más importante que tenemos en la vida es vivirla vivirla intensamente conectarnos con la magia de estar aquí conectarnos con eso que a través de cada circunstancia que tengo en mi vida puedo transformarme conocerme de esta forma me puedo sanar eso es supremamente importante por eso les traigo toda esta gama de colores porque soy una convencida que los colores hacen parte de ese regalo de la vida esos colores que pueden adornar un plato y que cada vez que lo tengas frente a ti puedes agradecer incluso muchísimo más por eso es que cada uno de los alimentos que consumes deben transformarse en ese ritual de vida en ese ritual donde te conectes poderosamente y disfrutes sientas plenitud en ti mismo por estar experimentando algo diferente y por qué no te sorprendas gratamente por darte cuenta las cosas que has podido realizar esto es muy importante porque no olvides que si lo estás haciendo es porque estás poniendo tu sello y tu ser por completo en ese momento estás experimentando activamente algo completamente diferente que puede estar siendo parte de ti recuerda que todos los seres humanos consumimos alimentos es algo básico pero nunca lo vemos de esa forma cuando entendemos esto nos damos cuenta de la posibilidad que hay tan grande en conectarnos con esas cocinas que nos muestran cómo cada uno de estos ingredientes puede tener un resultado final cómo incluso un mismo elemento puede tener muchas formas de preparación de la misma forma en que has tenido muchas relaciones en tu vida de la misma forma en que te has dado látigo tú mismo con tus pensamientos y tus palabras esta es la forma en que empiezas a conectarte en ese preciso momento desde esa real conexión en ese momento que estás experimentando gracias a la cocina aquí nos comparte Mario Ramírez las papas y el arroz dos de los elementos más generosos del mundo de un peso histórico tan grande que si cierra que si lo cierras y imaginas por un segundo cómo lo transformo cuido permítanme un segundito que se me perdió el comentario los imaginas por un segundo de la manera como los transformas en un momento millones de personas si hay mil formas de preparación puedes disfrutar esos dos elementos si conoces desde la historia completamente adicional cuántos tipos de papas existen imagínense la cantidad de información que hay a raíz de un solo elemento imagínense donde por una semana tomarás esa experiencia de permitirte coger por ejemplo como nos dice Mario Ramírez permitirte por una semana coger solamente un ingrediente como principal anexado a todas tus preparaciones y hacerlo de muchas formas distintas imagínate Mario que esa misma papa la puedas conseguir de muchas variedades y puedas entender que esa misma papa puede ser todas esas personas que han tocado tu vida todas esas personas que han llegado a dejarte una huella todas han sido personas así como todas son papas pero ese trasfondo desde ese simbolismo te puede mostrar que siendo todos diferentes te puede traer algo maravilloso para ti cuando yo les hablo de este tema maravilloso hago referencia a que incluso desde el dolor el sufrimiento y las lágrimas puede llegar ese momento maravilloso de transformación incluso lo mismo sucede con el arroz cuántas personas han dejado de comer arroz por creencias de su peso por creencias en donde esto no funciona no debería utilizarse y no se permiten esa oportunidad de emocional no desde realmente un hambre en donde quieres simplemente conectarte con esos alimentos agradecerlos hacer parte de tu vida esos nutrientes que tienen para regalarte y seguir disfrutando de la vida misma este es de ese balance que les hablo así como Mario nos comparte me encantaría invitarlos a que se permitan experimentar como le decía Antonella hace un rato se permitan experimentar con un elemento diferente lo prueben le cambien algo le añadan algo de esta forma van a poder disfrutar de diferentes preparaciones con algo puntual pero que realmente le está trayendo a sus vidas algo de conocimiento diferente los invito a que se conecten de esta forma para entender que no solamente la transformación y la sanación emocional y de sus vidas está solamente encasillada en rituales específicos detallados de uno a diez por ejemplo mi invitación más grande desde lo que he experimentado y desde lo que he realizado en sesiones individuales con personas desde todo este tema del autoconocimiento está enfocado en entender que gracias a cada circunstancia y situación de tu vida cotidiana puedes transformarte puedes sanar cerrar ciclos entender desde el dolor que te ha causado circunstancias lo que la cocina puede ser en tu vida ver todas las creencias que hay detrás como si fueran las que están detrás de esa obra maestra de tu vida de quien eres el único real creador pero muchas veces permites que esas creencias sean las que no te permiten experimentar de una forma diferente esto es supremamente importante de entender porque cuando abrimos esa oportunidad y nos permitimos disfrutar de una forma distinta nos damos cuenta que así como estos productos que están aquí que son solo unos pocos de los muchos que nos da la naturaleza podemos tener esa conexión con la tierra con nuestra madre y toda esa sanación que puede haber más allá si nos permitimos experimentar de una forma distinta es muy importante que en cada cosa entiendas que hay esa esa oportunidad de sanación incluso de la misma forma cuando te tomas por ejemplo solamente un vaso de agua una taza de café de estar en ese momento en donde puedes experimentar emociones que han estado ancladas a ti y que te las despierta algo muy particular esto es muy importante para que lo lo empecemos a observar en nuestro día a día y se permitan entender que cada cosa trae esa magia de transformación en nuestra vida me encantaría ir leyéndolos ya para terminar esta transmisión si tienen alguna duda alguna inquietud si quieren compartir algo me encantaría irlos leyendo bueno entonces adicional a esto quiero también contarles que en la medida en que se permiten experimentar y ver como cada ingrediente en su cocina puede estar en esa simbología asociado con algo importante que nos los deja avanzar es cuando entendemos que puede abrirse una oportunidad infinita cuando nos damos esa oportunidad de empezar a disfrutar de un espacio diferente de regalarnos desde ese amor propio y desde esos momentos minutos o tal vez horas en donde disfrutes de algo específico es muy importante es muy importante en medio de este mundo que va a la carrera podemos parar para conectarnos con esa con esta fuente nutriz de vida es muy importante porque allí es donde entendemos cuántas emociones han llegado a enseñarnos de nosotros mismos y muchas veces no queremos verlas esto es supremamente valioso y adicional a esto quisiera que vuelvan como una frase y que más que una frase se vuelva una realidad en sus vidas y es que vuelvan un ritual su vida me encantaría si se atreven a hacer algo diferente que nos etiqueten en sus fotos a mi colmena a fundación mi colmena y a mi a Natalia de H oficial y nos muestren sus recetas nos muestren cómo pudieron entender algo diferente a raíz de un plato que pudieron realizar a raíz de un solo elemento que incluso se permitieron investigar y que los asoció en un punto específico con algo o alguien en sus vidas todo esto les va a traer ese momento poderoso de autoconocimiento aquí nos comparte Jorge es importante reconocer los alimentos o plantas tradicionales como el matico en Perú ayudan a aliviar nuestro sistema respiratorio por decir un ejemplo claro Jorge qué bueno que nos lo compartas así porque sí el fin como incluso nos lo dices tú y también nos lo decía hace un rato Mario es cómo nos permitimos ir más allá permitirnos probar un producto saber qué nos gusta de él cómo lo podemos transformar saber de dónde viene y qué nos puede aportar en bienestar a nosotros de esta misma forma es cuando nos conectamos con esa madre tierra como les decía hace un rato lo mismo cuando empezamos a dedicar parte de nuestra vida a experimentar lo que significan las especias de dónde vienen qué propiedades tienen para mí si me gustan al contacto con ellas cómo me transforman los sabores porque cada uno de estos elementos va a traer para mí esa salud esa transformación no solamente física sino que van a poder unir este tema de cuerpo mente y alma que es este balance el cuerpo cuando conoces qué te está aportando un alimento el alma cuando estás permitiéndote conectar y disfrutar de ese proceso que estás haciendo esto es muy importante y tu mente porque la invitación aquí más importante es a que no estructures desde esto es para esto no desde tu mente para que graves ese instante y lo experimentes de una forma única esto es supremamente importante porque nos muestra cómo podemos experimentar y sobre todo cómo desde nuestra mente nuestro cuerpo nuestra alma podemos habitar un pequeño momento como una transformación ese ritual que les decía hace un rato me encanta que Jorge nos comparta esto porque de la misma forma sé que muchos de ustedes pueden tener incluso recetas de sus abuelas de sus mamás en sus casas en donde les traen un legado de sanación por ejemplo de estos bebedizos por decirlo de alguna forma o de estas bebidas deliciosas que tal vez nos curan la garganta nos curan los dolores y de esta forma es cuando podemos entender que eso hace parte de nuestro legado como les decía hace un rato el tema de las creencias no es para que simplemente la rompamos desde ese odio sino que nos permitamos ver por qué nos acompañaron por tantos años de nuestra vida qué fueron para nosotros y sobre todo nos permitamos transformarles realmente desde una forma propositiva esto es muy importante me encanta que desde hoy empiecen a abrir esa perspectiva en donde la cocina se vuelva una herramienta poderosa de transformación que cada persona pueda ingresar en ella y ver cómo incluso desde solamente la preparación de un huevito en cacerola puedes ver todo lo que puede detonar en ti yo les comparto que hace muchos años me pasaba que desde ese control que mantenía en mi vida intentaba hacer un huevo en cacerola y estaba tan enfocada en que no se dañara que cuando caía el huevo inmediatamente se rompía la yema entonces no quedaba como yo quería eso me daba mal genio me sentía la más inútil sentía que no podía ser posible que eso me pasara cuando empecé a identificar porque empecé a sentirme gracias a ese huevo así suene algo particular cuando empecé a conectarme con esto y a entender que había una emoción en el fondo que esa emoción era la que me mostraba gracias a ese huevo fue que empecé a entender que el control era algo importante en mi vida y yo tomé la decisión de permitirme sentir esa emoción y no volver ni darle todo el crédito de mi realidad a ese control y entendí que está bien si se rompe el huevo está bien si queda perfecto porque esa palabra perfecta termina siendo una creencia adicional que estaba solamente en mi mente porque estamos desde el perfeccionismo desde el control de esa exigencia que no nos permite avanzar desde algo poderoso y constructivo en nuestra vida les traigo este ejemplo para que se den cuenta de toda la transformación que podemos empezar a realizar y de esta sanación a través de cualquier producto y herramienta en nuestra cocina esto es supremamente importante y me encanta que me hayan acompañado el día de hoy porque de esta forma podemos empezar a entregarle este legado a muchas personas más en donde hagamos nuestros hábitos de la cocina como algo poderoso de transformación como les decía entendamos que la cocina es un lugar en donde podemos sanarnos porque nos podemos conocer porque podemos sentir esas emociones que se generan en nosotros adicional a ello entender que en la cocina podemos experimentar que es lo que muchas veces nos limitamos a realizar en nuestra vida misma no nos permitimos conectarnos con esa esa forma de experimentar y conocer cosas adicionales en la vida por todas estas creencias que están ancladas a nosotros me encantaría que me vayan contando ya para ir cerrando esta transmisión tan maravillosa en la que me han acompañado gracias a Fundación Mi Colmena que es eso que les ha dejado estos minutos que hemos compartido les cuento que adicional a esto Jorge nos dice así es transformando de manera positiva y Liliana también nos dice debemos utilizar las diversas variedades de verduras y carnes para mejorar nuestra salud además es ideal que nuestros platos estén llenos de colores y variedad me encanta eso que nos comparte Liliana porque sí definitivamente los colores hacen que sea mucho más como por decirlo de alguna forma tu plato te seduzca y tú sientas esa magia por consumirlo por disfrutarlo por permitir integrar a tu vida esos nutrientes que te regala completamente muchas gracias por compartir de la misma forma como nos dice Jorge esa transformación de forma positiva nos permite arraigar la nuestra realidad cuando gracias a todo y en todo me puedo transformar me puedo conocer y sobre todo puedo darme cuenta del poder infinito de autoconocimiento que puede haber en todo recuerden que ese autoconocimiento es el que te muestra esa versión real de ti mismo eso que está en tu interior eso que te hace pleno eso que te muestra todo lo que está tal vez sin sentirse y sin gestionarse y hace un reflejo constante en todo lo que aparte llega a tu vida porque tú mismo lo atraes realmente los invito de todo corazón a que se permitan incluir este tipo de elementos en su vida en donde volvamos cada momento un momento perfecto de conexión gracias a la cocina y nos permitamos empezar a identificar esas creencias que hacen parte de nuestra vida y que no nos dejan experimentar gracias a ese lugar que está en cada uno de sus hogares y que termina siendo algo maravilloso para como les digo conocernos entonces ya para cerrar los invito a que compartan esta transmisión con muchas otras personas tal vez alguien pueda disfrutar de esta pequeña de estos pequeños minutos que pueden traerle un mensaje de transformación y los invito también a que se conecten con mis redes sociales en donde realmente podemos ver el poder infinito que hay en cada cosa en mis redes sociales pueden encontrarme como arroba natalia eh oficial allí normalmente subo muchos contenidos y también subo contenido respecto a lo maravilloso que tiene conectar colores sabores eh incluso desde los test para que en esta forma eh nos podamos eh conocer podamos disfrutar de la naturaleza disfrutar de nuestra realidad y de esta misma forma conocer un poco más de nosotros a través de todas las personas que llegan a mostrarnos recuerden que aquí mi colmena les va mostrando mis redes sociales y a ustedes muchísimas gracias por su compañía por estar atentos por abrir sus mentes desde esta simbología que les traigo el día de hoy para que se conozcan un poco más recuerden que esta mezcla de colores y de sabores son las que pueden realmente ver parte de ustedes pueden experimentar sabores que nunca han visto y que tal vez les puede traer algo maravilloso recuerden que esta grabación al igual que todas las otras que han quedado gracias a Fundación Nicolmena las pueden encontrar en YouTube y allí pueden tener muchos más contenidos que engrandecen su alma su ser y también muchos otros muchos otros aspectos de su vida recuerden que Fundación Nicolmena no solamente hace de este tipo de transmisiones en donde se hablan de temas del ser sino de muchos otros aspectos que muy probablemente pueden ser de mucho crecimiento para todos en muchos aspectos distintos recuerden que cuando logramos ser creativos y nos arriesgamos sin importar así nunca lo hagamos hecho vamos a estar ganando porque lo estás intentando y de esta forma te vas a conocer plenamente les agradezco a ustedes por estar conectados por haber participado y nos vemos en una próxima transmisión que estén muy bien y que tengan una muy linda noche que estén muy bien gracias gracias